las bellas candidatas a reina mundial del banano que visitaron piñas en hora de la tarde de este martes destacaron la solidaridad y hospitalidad de quienes habitan en la orquídea de los andes así como también manifestaron su complacencia por el clima privilegiado característica natural que lo distingue a un cantón que progresa y se identifica con los cambios y las transformaciones las candidatas fueron recibidas con muestras de júbilo y satisfacción por el pueblo piñasiense luego de haber visitado las hermanas ciudades zarúm y portobelo el alcalde jose cueva gonzález les dio la bienvenida en el denominado balcón del pueblo ubicado al pie del palacio municipal donde se cumplió un programa especial que incluyó la presentación de todas las candidatas que participan en tan importante certamen internacional organizado por el consejo provincial bienvenidas a piñas la orquídea de los andes piñas su gente se caracteriza justamente por su hospitalidad por su espíritu solidario por su deseo de superación y por pensar siempre en que la unidad la comprensión de todos permite que colectivamente salgamos adelante nuestro apoyo permanente al gobierno provincial porque este evento significa fomentar la unidad y darle la importancia que el principal producto de exportación de nuestra provincia y de gran parte de nuestra patria tenga la relevancia que tiene piñas es una ciudad de alrededor de 30 mil habitantes en 570 kilómetros cuadrados son seis parroquias rurales dos parroquias urbanas sus mujeres sus hombres durante 72 años de vida cantonal luchan denodadamente para crecer junto a sus familias junto a su comunidad y ser un aporte fundamental para el desarrollo de la provincia de nuestra patria un abrazo un abrazo fraterno un abrazo solidario los mejores deseos que los momentos que pasan en nuestra en nuestro cantón en nuestra provincia y nuestra patria sean de lo mejor y que lleven ese mensaje de unidad y de solidaridad en sus distintos países a los que representan muchas las representantes de los países alemania argentina brasil colombia costa rica ecuador eeuu el salvador honduras méxico nicaragua panamá perú puerto rico república dominicana y venezuela que estuvieron en piñas recibieron presentes de parte del gobierno municipal incluyendo gorras y camisetas con la marca ciudad así como folletos y otras expresiones culturales todas las candidatas se presentaron y agradecieron por la hospitalidad un marco artístico de alegría amenizado por el cantautor patricio santiesteban y los maestros de música fabricio toro humberto cuervo y jorge estudillo interpretaron la música de cada uno de los países a los que representan las candidatas en la recepción estuvieron presentes a más del alcalde la ingeniera teresa feijó jaramillo vice alcaldesa los concejales nelio león vergara víctor cabrera cabrera franco zambrano añasco norma moreno ochoa y otras autoridades concorrió un significativo número de pobladores a presenciar el acto y las reinas posaron para los cronistas gráficos en varios momentos en medio del aplauso de todos i